Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos a Subnautica. Hoy estoy bastante contento, es decir, tenía pensado hacer una locura, tenía pensado hacer una locura porque ya estoy harto, ya quiero conseguir cosas Y casualmente, mirando, buscando, mirando y buscando, a lo tonto, a lo tonto, decidí dejar todo, mi idea en el vídeo de hoy era dejarlo todo y posiblemente es posible que lo hagamos, ya veremos a ver Y irme solo con este cacharro, el deslizador submarino, algunas baterías, irme donde está el Reaper y todo eso, vamos básicamente debajo de la aurora y si me mata que me mate y ya está, vale Esa era la idea porque ya necesito la piscina lunar y todas esas cosas, vale Pero, fíjate tú como son las cosas, viendo un vídeo de menos 13k subido hace poco, imagino que lo conocéis todos, ¿no? Pues el tío ha encontrado una grieta que te lleva unas setas moradas y he dicho, coño, pero si eso está al lado de mi base también, porque todos empiezan igual Así que antes de empezar este vídeo me he puesto a buscar esa grieta, y la he encontrado, así que estoy contento, macho, porque como me salga todo lo que le ha salido a él Joder, va a ser un adelanto grande, no vamos a perder ni un minuto, pero ni uno, bueno, es decir, me he hecho aquí dos medikits, vale, me he hecho dos medikits Me llevaré, no sé si llevarme el shimoto o no, en verdad me da igual, la verdad, me lo llevaré, venga, me lo llevaré Porque allí creo que vamos a tener bastantes cosas Y también me voy a llevar medikits, por cierto Si todo funciona bien, deberíamos de encontrar algunas cosillas, me voy a llevar cuatro ¿Y qué más me voy a llevar? Oye, este pez está todavía bien Pues sí ¿Sabéis qué es lo que voy a hacer con él? Me voy a echar aquí, tío Me voy a echar aquí, porque se va a echar a perder Así que, hala Bueno, vamos a comer, vamos a beber, básicamente melomármoles de estos Vamos a comer, vamos a hacer lo que tengamos que hacer Otro más Vale Porque tenemos que... Tenemos que ir para allá Que no quiero perder ni un solo segundo, porque me he quedado Con muchas ganas, tío Con muchas ganas Y no voy a perder Esto aquí Hala Nos piramos ¿Qué llevamos encima? Vale, yo creo que con esto vamos bien Creo Tengo una baliza Vale He puesto allí, por supuesto, una baliza Le he llamado grieta, porque no sé cómo se llama la cosa Y hay por ahí un bicho Hay un bicho que yo no sé, en verdad Si me ataca el simot o no me ataca el simot Pero como está muy profundo El simot me va a venir bien para subir a por A coger aire Así que Vamos a ir para allá Lo he llamado... Está ahí mismo, está aquí muy cerca ¿Veis? Se llama grieta Y me he tirado un ratillo buscando Bueno, en verdad he estado cogiendo también algunos Materiales de paso y demás Y finalmente, pues lo que os he dicho Lo he encontrado Y me he venido para acá Ahí está bispao Y me he venido, tío Porque es que de verdad Que vaya tela, macho Es que es increíble Que llevo ya Lo he mirado Y llevo ya No sé si son 16 o 17 horas de juego, tío Y es que no encuentro nada, macho Es que no es ni medio normal Oye, por aquí cabe el simot No me quiero imaginar Vale, pues aquí están las setas, como os decía Lo que pasa es que yo he visto Que de aquí sale un bicho muy feo Muy feo, muy feo Vale, pero creo que... Sí Ahí está la base, tío Mira, ese es el bicho Ahí está la base, tío Mira, ese es el bicho feo ¿Pero esto me va a atacar el simot? Es la pregunta Voy a hacer un guardado Y me voy a asomar Y voy a ver si me ataca el simot o no me lo ataca Pues claro, yo aquí con el simot soy el más feliz Me da que dar aposta por si viniera Para aquí de todo, tío Está ahí dando vueltas Las condiciones de esta cuadra sostienen un microorganismo único de posible forma de vida Depredadores Intenta prever amenazas imprevisibles Bueno, como os he dicho, aquí hay bastantes cosas Me he traído Medicids Entre ellos, pues... Podríamos tener suerte Y encontrar la piscina lunar, por ejemplo El cargador de células de energía Mirad, aquí ya hay cosas A ver Piscina lunar Empezamos bien Vale, uno de dos, por favor Solo quiero uno más Voy a seguir mirando, eh Me da igual que me maten Acabamos de guardar O sea, no me preocupa Eso ya lo tengo No, pero me estoy quedando sin... Lo voy a coger Pero me estoy quedando sin... Titanio y me viene bien Estación de modificación Mirad Esto lo necesito Oye, tío, no te vas a estar quieto Dos de tres ¿Qué coño es esto, tío? Romper exquisito Litio ¿Qué más hay por aquí? A ver Una PDA La cojo Ahora entramos dentro Que es que quiero mirar por fuera Que más cosas hay, macho Vale, ahora lo cojo Necesitamos esto Venga, vamos Vamos al Seamot Oye, pues ni tan mal, eh Vale, a ver Hay que sentarse aquí con mucho ojo, tío Porque... Mira, aquí hay algo Aquí hay algo ¿Qué es? Estación de modificación Pues creo que ya la tengo, eh Ya está, tío Joder A mí misma vida me ha costado Conseguir todo esto, macho Eh, ¿qué pasa? Depuradora de agua Esto sí que no sé qué es, eh Es que he visto solo un poco He visto solo la grieta He visto que había encontrado esto He visto que había cogido la piscina lunar Y digo, ya está Y me he puesto a jugar yo Pues mira, una depuradora de agua, tío Puta madre, chaval Bueno, eso hace daño Aquí Algo Papiro enrollado Bueno, yo lo escaneo todo Si me comen Que me comen Hermosa violeta Ahora voy Ahora voy Estamos aquí al lado Bueno, ya no estamos Tocando el agua Vamos Dios Sí pega, sí Sí que pega, sí Pero no me agarra Como Como el Reaper ese Dios, tío Pero qué ruido haces Macho, ni que te estuvieran Yo qué sé Que no te he hecho nada Vale, aquí he visto algo ¿Esto qué es? ¿Piscina lunar? Eran dos o tres Ya viene, ya viene, ¿no? ¡Uh! Tenemos la piscina lunar, chavales ¡Eh! 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 ¡Que me he metido bajo tierra! Tío, deja de comerme, hombre Arbusto caverna Vale Me da igual Está aquí otra vez el desgraciado No me deja Y hace el favor de dejarme, hombre ¡Eh! ¡Cargador de células! ¡Uh! Si lo que os decía yo Que me he hinchado Me he hinchado ¡Madre mía! ¡Qué triunfada, chavales! Hoy sí que es un buen capítulo Ahí estoy viendo una PDA Así que vamos a entrar ¿Aquí se puede entrar? ¿Por aquí? ¿Hola? No, por aquí no se puede entrar Por cierto, está bugueado esta mierda, tío No se le ve No se ve el cacharro este Sí, ya, ya sé Ya sé, ya Aguijón Vale ¿Qué más hay por aquí? He visto una P... Aquí está la PDA Esto es... No sé qué más puede haber por aquí La verdad, chicos Como os he dicho No he querido ver más No me he querido spoilear Y directamente... Eso sí ¡Au! ¡Hostias! ¡Madre mía! ¿Pero cuánto daño me ha hecho eso, tío? Bueno Me quedo sin... Hostia, eso hace mucho daño, ¿no? Vamos, tío Pasa A ver, quiero entrar por ahí, tío Pero entre... Unos y otros... Oye Vale Entre unos y otros, tío No me dejan ni vivir La leche Pero aquí no se puede pasar, tío Coge eso No se puede, vale En serio iba a tener que ir por allí Es que no me dura nada, tío El oxígeno Hostia, pero ha sido exagerado, ¿no? El daño que me ha hecho esto Al pasar Cuidado, cuidado Era aquí Ya me he dado Ya me he dado A ver, caja de datos ¿Qué me das? Pues no me he dado nada PDA Vale Otra vez me he pinchado, tío ¿La cama hasta la tengo? Sí ¿Hay algo más? Que yo soy un despistado Aquí hay algo ¿Esto qué es? Otra PDA Vale Hay que ir saliendo echando hostias Que me quedo sin, ¿eh? Voy a volver a entrar, ¿eh? Que no sé si me falta algo por ver Venga Voy, voy, voy Ya, ya Vale, tío Vale, 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 vale Vamos corriendo Oye, tío Había aquí de todo, ¿eh? Pero de todo En esta estación abandonada Bueno De la mano de Dios ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Pues yo no veo nada Igual hay alguna PDA por aquí tirada Qué sé, tío Uy Allí no veo nada Creo que esto No, aquí no hay nada más, ¿eh? Bueno, chicos A base A base y a hacer las cositas Que tenemos que hacer, ¿eh? Pero del tirón, además Fíjate lo que te digo Vámonos Voy a dejar igualmente Voy a dejar igualmente La... Esta de grieta Aquí ¿Esto qué es, tío? Oro Pues mira No le voy a hacer ascos Vale, vámonos Entras por aquí Bueno, entras Con un pequeño golpecillo Pero entras Vale Vámonos para allá Bueno Pues vamos a dejar aquí Todas estas cosas Vamos a vaciar un poco Esto aquí va bien Botiquines ¿Estáis ya? Sí Y tú También Bueno, vamos a dejar algún botiquín también, ¿no? Oye, qué bien, ¿eh, macho? Qué bien me ha venido eso No os hacéis una maldita idea Joder Estaba ya frito, tío Bueno, vamos a volver a comer Porque este hombre come mucho Este hombre come mucho, tío En serio Mucho, ¿eh? Pero mucho Y bebe mucho Es algo sacrado Vale Vamos a ver ¿Por dónde empezamos? Hay tantas cosas ahora por hacer Que no sé Ni qué hacer Literalmente A ver Equipamiento Bueno, espera Yo creo que lo primero que debería de hacer Es coger esto, ¿no? Igual Eh, que sí Que se está aquí Coger esto Igual es lo mejor A ver, cuatro Mira eso Cargador de células de energía, macho Por Dios Esto ya lo estábamos pidiendo a gritos ¿Eh? Venga, voy a poner aquí arriba Por si quiero poner otra debajo En algún momento Vale Chip de ordenador Aquí de cableado de vidrio Bueno, voy a ir poniendo ¿Vale? Voy a ir poniendo Y ya iré haciendo ¿Qué más? Esto Estación de modificación Mira Como teníamos Como teníamos Como habíamos perdido este Pues lo pondremos por aquí, ¿no? Mismamente O yo qué sé O aquí Mira, aquí me sirve Aquí va bien Quiero que la de H2O de titanio Bueno, no pide mucho ¿Qué más tenemos? A ver Por aquí Nada más Y aquí Piscina lunar Lingota de titanio por cuatro Lubricante por cuatro Y que de cableado avanzado Menos cinco HP Vaya de atraque de vehículos Esto Esto Ya sabéis que sí, ¿no? O sea, esto Bueno, bueno, bueno Mirad, mirad lo que hago Guardo Guardo Del tirón A ver Vamos a ver ¿Dónde lo ponemos? Tío, la piscina lunar A ver, aquí Creo que están las plantas Yo vengo por aquí Tocutocut Aquí a la de Sí, aquí están las plantas A ver Aquí Y Creo que no hay nada Y aquí está Yo creo que aquí no hay nada Felicidades de superviviente Has superado tu cuota semanal de ejercicio En un 500% Los datos indican que nadar Fue tu actividad favorita Procura variar tu rutina Para un desarrollo muscular Uniforme Claro, hombre Si ahora quiero estar cachitas Guapo Y para gustarle a todas las chicas En un sitio Donde estoy solo Y rodeado de bichos Que me quieren comer Vamos a ver, señores Por favor Vale, yo creo que la piscina lunar Puede ir aquí Creo que aquí hay entrada ¿Eh? O no No me vas a dejar No me vas a dejar O es que necesito tenerlos No, no los necesito tener Para empalmarla Oye, pero a esto Esto no se empalma No No Es decir No se puede Esto ¿Cómo va, tío? No No No, por abajo Ahí está el hueco Para meter los Los vehículos Vale Pero Hay escotilla por arriba Pero, tío, yo Esto 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 no tiene Sí, tío Míralo Ahí tiene para poder Colocarse, ¿no? ¿O qué? Ahí debería de Poder ¿No? Oye, tío ¿Esto qué es? Bueno ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Que no encaja? No me gusta nada Cómo caza la perra A ver Tiene que venir por aquí Para poder meter el vehículo Vale, no me he quedado Tengo que meterlo por aquí Tiene que tener un espacio, tío Pero no me deja Colocarlo aquí O sea No sé si me entendéis No sale No sale La paella de andar Es decir ¿Veis que aquí sí sale? ¿Veis que aquí está Esto? Aquí porque no sale ¿O es que es así? No, no Joder, tío Esto no se puede girar De ninguna manera Bueno, qué decepción, tío Tanto para conseguirlo Y ahora no voy a poder ¿En serio? ¿Qué me hagas esto, hombre? Pero ponte Vale, chicos Ya está ¿Vale? Estaba yo todo rayado Estaba yo muy rayado Porque Básicamente no No me salía Lo de la piscina lunar ¿Vale? Pero ya está Ya está O sea Cuando lo pones Sale el pasillo De hecho Me he metido En una partida En creativo Lo he probado Y ya está ¿Vale? O sea Esto sería Aquí Yo creo que tenemos Espacio de sobra Para meter el simo Por aquí Entonces podemos probarlo Y ahora Cuando lo construya Se abre el pasillo ¿Vale? De todas formas Perdonad Quiero ver A ver si Si esto entraría Sin problema Yo creo que sí O sea, hombre Sí, sí, sí Y tan Sin problemas Vale, esto Vienes por aquí Lo pones Vale, perfecto Perfectísimo Entonces Oye, tengo El cacharro De reparar No Bueno, pues ya lo haremos Qué bien, ¿eh? Qué bien Qué buena pinta Coge todo Bueno, vamos a ver ¿Qué necesitamos? Vamos para adentro Vamos para adentro A ver Gracias Me gustaría Por lo menos Dejar hecho Esto Esto Y lo otro Pero lo primero Que quiero es la Ya sabéis Que es Yo creo que lo sabéis Vale Uno, dos, tres Y cuatro Lingotes ¿Quién me pedía esto, tío? Planos Piscina lunar Lubricante Lubricante por cuatro Aquí de cableado Avanzado Vale, lubricante Creo que era fácil De hecho tengo alguno Hecho Yo creo Tengo dos Vale Y el lubricante Solamente era Enredadera El de esa, ¿no? A ver Eh, semilla Enredadera Vale O sea, necesito un par Pues venga Eh, estate quieto Uno Y dos Venga Dos lubricantes Por favor Señor Vale Y lubricante Ya tenemos cuatro Faltaría el kit de cableado Avanzado Oro por dos Y chip de ordenador Vale Muestra oro Y alambre de cobre No me lo creo, chavales No tenemos cobre No ¿Por qué? Y encima es de noche, tío Que no se ven Joder A ver Que por estas cosas Suelen haber Ponte tú a buscar ahora Joder Bueno, pues nada Me voy a quedar yo por aquí Buscando A ver si viera Bueno, chavales Después de Yo no sé Cuarenta minutos A lo mejor O cuarenta y cinco Buscando cobre Tío He conseguido algo Vamos Que Joder con el cobre No es que abunde, eh Madre mía El cobre Es increíble, tío El cobre Por Dios Bueno, voy a empezar A dejar cosas Ahí tenemos un poco He cogido otro poco También de El que lo he guardado Está ahí Otros tres Y tal Bueno, lo que buenamente puede Lo que buenamente se pueda Bueno, de momento nos pedían Creo que eran dos ¿No? A ver Vamos a ver Oye Alambre de cobre Hacer otro De hecho los voy a hacer todos Porque me los voy a gastar Así que Vale Ya se me ha olvidado Hasta que era Del tiempo que llevo buscando Tío A ver Cableado avanzado ¿No? Era Cableado avanzado Sí Chip de ordenador y oro Vale Chip de ordenador Bueno, pues Un chip de ordenador, tío Chip de ordenador Ah, que me falta el oro Joder No es mal que oro He ido cogiendo, eh A lo tonto, a lo tonto Bueno A ver Uno, dos Y tres Vamos Básicos Electrónica Chip de ordenador Y cableado avanzado Bueno, pues Creo que lo tenemos ya todo ¿No? Venga, vamos Vamos a poner la piscina lunar Que tengo unas ganas Que no veas Eh, voy a coger Voy a coger ¿Qué me pedía? A ver Litio y titanio por dos Voy a cogerlo Voy a cogerlo Por si acaso Que ya sé yo Cómo son estas cosas Plomo Aquí hay uno de oro, tío Porque hay aquí uno de oro Litio Y litio Hostia, pues Litio estamos ya Bastante tocados, eh Venga, vamos pa' fuera Vamos pa' fuera Vamos pa' fuera Ah What? Pero, tío Si yo tenía esto puesto Joder Cómo me han timado, ¿no? Bueno, pues nada Lo volvemos a poner Piscina lunar Se supone que ahí No me fío Y como no me fío Os guardo Venga Venga que debería de estar esto Joder, macho Lo que me ha costado Por Dios, eh Y ahí se empalma Perfecto Y ahí le salen las patas De la nada Muy bien, muy bien Subir ¿Cómo estamos? Integridad del casco No sé Yo voy a poner un refuerzo Donde sea Por si acaso No me fío, tío Refuerzo ¿Dónde puedo plantar un refuerzo? Mira, ahí Ahí también ¿Por aquí no? Sí, aquí está Pues aquí Le tocó No, vamos a ponerlo aquí Mismamente, tío No me fío Cuesta poco poner un refuerzo Más siete Pues ya está No creo que hagan grietas Estos fueron al pecher Tres semanas de contacto humano Es normal experimentar malestar psicológico No es que indica que los síntomas pueden ser parcialmente aliviados Adoptando una mascota O atropomorfizando un objeto inanimado He dicho ¿Eh? He dicho Que welcome aboard captain Ni que hostias ¿Qué coño me estás contando? Sustiene el agua ¿Se ha rayado esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, energía cero Vale, vale Vale, vale, vale Vale Señor Seamoth Vale, vale, vale No se preocupe usted por eso Pero si tengo una célula de energía ¿Cómo? Míralo No, lo que tengo es una batería, macho Bueno, hostia Claro Ahora la energía 207, 275 Hostias, eh Cuidado con la energía Vale, a ver Me estoy liando Por cierto Tengo aquí dos colmillos De dientes de estos Que me he encontrado Que no sé ni para qué valen Pero ahí están, ¿vale? Los voy a dejar aquí Dientes de estos De los bichos Estos asquerosos A ver Integridad del sitio ¿Hay por aquí Grietas o algo? No me fío, tío Yo voy a mirarlo Como os digo Cuesta muy poquito Muy poquito mirar Me gustaría hacer algún estante Para dejar por ahí El osito de peluche, ¿no? No, no hay nada Está perfecto Está perfecto Bueno, ¿por qué tengo Células descargadas, tío? Voy a poner una entera Con la... Tengo mil Pero mil Batería No, batería no, coño Célula de energía Pero de doscientos Vale, dame una de estas Doscientos de doscientos Venga, ala Venga, vamos Rapidito A ver Ahí te he visto Ya estás, ¿no? Ya estás feliz Gracias, hermosa O hermoso A ver, esto ahora Se supone que se mete aquí, ¿no? Oh yeah Mira esto ¡Oh! Así sí Joder, colega Es que esto es otro Bueno, esto es otro nivel Esto es otro nivel Esto es otro nivel, eh, chavales Bueno, no De ciento noventa y nueve No baja, por lo menos Bueno, ciento noventa y ocho mejor Pero esto es otro puto nivel Vale, aquí ahora Aquí ahora Debería dejarme Construir Ahora sí El Esto Estación de modificación de vehículo Chip de ordenador Por dos Vidrio Y titanio Construye esto En la piscina lunar Para mejorar los vehículos estacionados Equaliqua Chip de ordenador Venga, lo vamos a poner Eh, ¿dónde? Coño, no te puedes dar la vuelta, tío Eso va así Oye, ha desaparecido Oye, ¿en serio? ¿Va mirando hacia allí? ¿No tendría que mirarme hacia mí? Bueno, vale Pues nada No te caigas A ver Pues aquí mismo, tío Ahí lo voy a poner Venga Vidrio Chip de ordenador Por dos Y titanio Hostia, macho No tengo tanto cobre Para todo, eh Os lo digo en serio No tengo tanto cobre Para todo A ver Más chips de ordenador Lo que significaba Que es más oro Y más que a ver Coral Alambre de cobre Si lo que yo te diga Si lo que yo te diga Mira, pues ya estamos Ya solo tengo un alambre, eh Más dos que tengo encima Pero Bueno, me entendéis Venga, haz eso Y coral Coral que me la estoy devorando La coral Algo tonto, lo tonto Por aquí coge a yo coral Aquí hay Necesito cuatro de coral Uno Vale, dos Esto me deja Mierda Pues cambialo Falta uno Bueno, esto no creo que sea muy difícil de encontrar Venga, a ver Córtalo Y ahora Escaneamelo Muy bien Ala, coge eso Vámonos Por aquí mismo Joder Cómo me gusta esto Cómo me gusta esto Venga Fabricador Chip de ordenador Oro No he cogido el oro Eso fuera Vale, ahora, ahora me hidrito Ahora Hidrito Hidrato Hidrito Ahora voy Ahora voy, hombre Tranquila Uno Dos Era vidrio, ¿no? Vidrio Y supongo que titanio Hidrio Y me imagino que algo de titanio, ¿no? Vamos Joder, voy a escape Vamos, 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 vamos Cógeme los mármoles Venga Cómemelo, mármol Venga Tú come No, no te cortes Ahí Venga Eso Eso Y eso Vamos a armar Z Muy bien Todo tuyo ¿Por dónde está esto? Ahora por aquí Ah, digo Ha desaparecido Joder Joder Venga No Sí Pedía titanio Seamot atracado Completamente cargado Hostias Módulos comunes Mira esto Refuerzo Esto Esto sí, ¿eh? Módulo de carga ¡Hombre! Módulo eficiencia de motor Compensador de presión Módulos de Seamot Pero esto era Módulos comunes Cargador solar ¡Hostias! Esto es crema Sistema de defensa Perimetral Sistema de torpedos Magnetita Poliantilina Sonar Dedicado a la detección Y despliega De la información topográfica Torpedos Vórtice de gas Módulos del traje Prown También el Prown Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Y qué más se puede hacer aquí? A ver, ¿se puede hacer algo más? ¿Tú qué? Oye, oye, ¿por qué te...? ¿Qué pasa? Oye Así ¿Se puede hacer algo contigo? ¿Color? ¡Hostia! ¡Nombre! ¡Simod! Espera, 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 espera Espera D... D3 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 Mod Por ejemplo No, eso suena muy mal, ¿no? D... Trimod D3 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 Bueno, no suena mal Línea 1 Línea 2 Línea 1 Hostias Negro A ver Vale, 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 vale A ver ¿Azul? ¿Lo pintamos azul? ¿O qué? No sé cómo pintarlo Venga Línea 2 No sale la línea 2 La línea 1 Dámelo ahí Colores vivos Eso no está mal Eso no está mal Interior Hostia Interior blanco Me gusta blanco Se lo ponemos... No, no, no Se lo ponemos rojo 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 Nombre Ah, el nombre también De color Hombre, está en azul Pues... Un verdecito a lo mejor Un verdecito ahí... Hecho Algo me ha quedado esto Oye, pues... Bueno, el nombre no se ve D... Estoy... El nombre... No sé, chavales, decirme un nombre El nombre hay que cambiarlo ¿Vale? No me gusta D3 No me gusta Pero los colores sí Yo creo que está chulo, ¿verdad? Mola, tío, mola Venga, chicos Vamos a dejarlo por aquí No me da tiempo a más Llevo más de una hora grabando Aunque no os lo creáis El próximo capítulo La intención Es terminar con el resto de cosas Que tenemos por hacer Como es esto Como es esto ¿Vale, chicos? Y... Intentaremos ponerle alguna mejora Dentro de lo que podamos Porque, claro Evidentemente No tenemos Materiales de esos raros Y decirme un nombre Un nombre para... Para el Shimon Así que nada más, chicos Darle un buen like Ya solo por la maldita Piscina lunar Que por fin Hemos conseguido Y ya sabéis Que para mí Ha sido un placer Que voy a contaros Cuando paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao, chavales